Saludos chicas y chicos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Esta vez hablaremos del último capítulo de Supergirl. Como siempre, evitaré hacer muchos spoilers, pero diré lo esencial. Sin lugar a dudas, Lina Luthor fue lo mejor del capítulo. Pudimos ver varios aspectos de ella. Diría que vimos lo que todos los fans estaban esperando de ella desde la temporada 3. La actuación de Kathy como Lina esta vez se superó. Nos pudo mostrar su lado inocente cuando se estaba integrando a los superamigos. Su lado preocupado, el lado emocional con Cara. Y debo decir que es tan obvio que está enamorada. Creo que fue divertido como los Caramel en Twitter están tan enojados de que Alex haya tratado a Lina como la heroína de Cara y la persona especial de esta. Volviendo con la protagonista, creo que es el problema. Tal como con Lina que no expresaba preocupación con Cara, que en realidad sí la tenía y estaba totalmente devastada. Las memorias de Cara también están siendo afectadas por la zona fantasma. Por eso en el capítulo anterior tuvo una visión que ella no debería haber tenido. Una memoria falsa. Volviendo con Lina Luthor, debo mencionar que su dinámica con Brainy es de las mejores brote B. Definitivamente un acierto en el show. Ahora, pasemos a la escena donde Lina ve a Cara en el holograma. Si no crees que ella está enamorada aquí, eres tonto. Su diálogo, su expresión. Pero lo más importante fue que compararon a Superman y Lina. Cuando Superman no quiere sacrificar a Lois, mientras Lina no quiere sacrificar a Cara aún sin cuesta al mundo. Porque no pueden escoger al mundo sobre su amor. Al principio pensé que era por la culpa, pero luego veo que no. Simplemente ella no está dispuesta a dejar ir a Cara. No es una coincidencia de que estén haciendo tan obvio que Lina está enamorada de Cara. Además recuerden que Kathy dijo que aún falta algo que nos volará la cabeza en la reunión Supercore. Con todos estos elementos me hace creer que el Supercore ya está en los planes y no deben preocuparse más por ello. Hablando de los demás, todos estuvieron bien en este capítulo. Claro que hubo unas cuantas inconsistencias en la escritura, pero se le perdona porque son los escritores de Supergirl después de todo. Habiendo mencionado todo esto, pasemos a los detalles adicionales. Este capítulo hizo tendencia en varios países. Tuvo muy buenas críticas. Se podría decir que hizo tendencia mundial. Todo esto aún con Cara y Lina separadas. Solo imaginen el impacto que causarán cuando se junten. Cada vez los críticos ven a Lina como la Lois de Cara. Si entienden el término sabrán que eso es muy bueno. Aún me parece divertido e hipócrita que muchos digan que lo de Lina y Cara arruinó Supergirl cuando en realidad eso solo lo dicen los latinos idiotas del grupo de Larrovers. Aún cuando las hermanas son importantes, creo que no es el mismo impacto que causan Lina y Cara cuando están juntas. Y esta vez al fin van a explotar eso. Así que solo queda decir que el fandom tiene todo el derecho de celebrar este capítulo. Sin más que decir, me despido. Dejen su like, comenten de manera razonable, suscríbanse que se viene mucho más y únanse a mis páginas que el link está abajo. Hasta la próxima.